Hoy a mi bebé dijo que te toques, siempre es el pájaro pico pico ¡Vamos allá! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Cuando se raro tiene esta muchacha, la muchacha que a mí me lo pidió Dijo que te toques la putaraza, porque se asimía la del corazón ¡Viva la cabeza, viva la cabeza, viva la cabeza, viva, 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 viva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!